Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, en el video de hoy vamos a ver a Arcángel y a Noel AA en un duelo sin autotune. Pero antes de empezar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Ya que es la primera vez que traigo a Arcángel en el canal, pues empecemos escuchando a Arcángel sin autotune. Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das, entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar pidiendo ya no más. Dale prueba a mí verás de lo que yo soy capaz, que estoy duro en la cama y luego dirás. Hoy no, vamos privado, olvídate del first class, que yo te ando como una estrella fugaz, entonces viva. Como se habrán dado cuenta, la voz de Arcángel es prácticamente la misma. Y esto se debe a que utiliza el mismo tono de voz con y sin autotune y eso nos da una muy buena impresión de Arcángel. Aparte no desafinó prácticamente nada ya que utilizó un tono de voz muy bajo, pero ese tono de voz de Arcángel me gusta. Ahora quiero que escuchen a Noel AA sin autotune. Dicen que soy un delincuente, por ir a la gente en lo que hablan, por mi caben que comenten, porque a nadie le debo nada. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa, tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer, y también me necesita mi mujer. Mi madre no para de llorar, sé que fallé, porque yo era su hongel y me convertí en Lucifer. Como se habrán dado cuenta, a Noel AA no utiliza el mismo tono de voz con y sin autotune y esto hace que pensemos un poquito mal de él, pero yo creo que simplemente no utilizó el tono correcto a la hora de cantar. Aparte sí desafinó un poco cuando subió el tono de su voz, pero en fin, ¿ustedes quién creen que canta mejor? A mí me gusta personalmente más como canta Arcángel, pero también me gusta como a Noel AA le mete su flow a las canciones. En fin, opinen ustedes quién creen que canta mejor. Y bueno gente, esto sería básicamente todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.